Los industriales son los más cumplidos y que hasta este mes de febrero pues llevamos ya más de 90 millones de pesos recaudados. Entonces agradecemos mucho a la gente que ha cumplido hasta este momento. Y pues recordarles a todos los que faltan por pagar, los que tengan algún rezago de años sin pagar, pues tenemos el 100% de descuento en recargos autorizado por la doctora Maki Ortiz y el Honorable Cabildo. Este descuento del 100% estará vigente hasta el 30 de junio de este año. Entonces tienen la oportunidad de ponerse al corriente durante estos primeros seis meses del año. Los que paguen ahora en febrero pues tienen el 15% de descuento por pago oportuno, pago puntual. Y los jubilados y pensionados que durante todo el año tienen el 50% de descuento también en el pago del 2021. ¿Se actualizaron los gastos de jubilación? Pues no hubo aumento en valores para este año, quedaron igual que el año anterior. Entonces no hubo aumentos en predial. Seguimos con los mismos valores del año anterior. En comparación al año pasado, ¿cómo van en recaudación? Vamos mejor que el año anterior. Yo creo como 20 millones más que el 2020. En lo que van de los primeros 40 días del 2021. Entonces todavía nos faltan muchas maquiladoras que paguen y muchos contribuyentes. Pero les recordamos mucho a los que son de interés social, casas de vivienda común de interés social, que son los que tienen más de rezago en la ciudad. Los invitamos a que regularicen su situación y aprovechen los descuentos. Y también todo el que pague durante estos meses tendrán un boleto para participar en la rica de un automóvil nuevo que se va a llevar a cabo el próximo mes de marzo. ¿Cuántas cuentas de viviendas son las que manejan? Ya tenemos en Reynosa 320 mil cuentas para este 2021. Crece la ciudad aproximadamente entre 3-4 mil casas por año. Entonces necesitamos que todos nos pongamos al corriente los que no han pagado. Principalmente, les repito, los de la vivienda habitacional de interés social. Que creemos que porque tienen un crédito hipotecario, creen que no tienen por qué pagar predial, porque deben la casa, pero en realidad tenemos que pagar todos el impuesto predial. Y ponerlos al corriente y aprovechen este tipo de descuentos que ofrece el municipio. Lik, los datos que dio a conocer el Infonavit, que en Reynosa somos poco más de 704 mil, ¿coinciden en algo con los datos que ustedes tienen? Bueno, nosotros tenemos esas claves catastrales registradas. Entonces, hay mucha casa que no está todavía registrada. Los que son de Itabú, de Insus, de todas esas que siguen en procesos de escrituración. Cuando ya se escrituran, ya se registran en el municipio. Pero también invitamos a todos los que le han hecho algún agregado o han construido a su vivienda para que lo manifiesten. Y bueno, el valor catastral de su propiedad aumenta y es lo que ellos le han invertido. Y también para que actualicen su situación aquí en el municipio y se lleve un manifiesto actualizado. ¿Cuántos cumplen con el pago? Pues el año pasado es un promedio de los cumplidos en Reynosa de un 40%, ¿verdad? Entonces necesitamos ser más. Yo lo que les digo es muy fácil. O sea, si tenemos una casa promedio de interés social que paga al año 600 pesos, pues estamos hablando de que pagamos por mes o por día, perdón, como 2 pesos diarios al año. Entonces yo creo que es de considerarse que cumplamos con la ciudad para que pase la basura, para que el poste tenga una lámpara iluminando, para que el parque esté limpio, para que las calles puedan estar sin baches. Entonces pagando entre todos se hace esa gran diferencia para Reynosa. Muchas gracias.